Ande Ercel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas y curiosas de los últimos años, sacaron a relucir las dificultades de su relación así como los momentos románticos que vivieron juntos. Estos dos nombres famosos, que alcanzaron una gran base de fans con sus actuaciones en la pantalla, se convirtieron en los favoritos de todos con sus papeles protagónicos en la serie de televisión, Senkalkap. Sin embargo, el curso de su relación enfrentó muchas fluctuaciones, lo que generó muchas preguntas sobre el futuro de Ande y Kerem. Su relación pasada es notable en muchos sentidos. El amor de Ande y Kerem no comenzó solo con una serie de televisión. La vida privada del dúo fue cubierta frecuentemente por los medios, lo que aumentó el interés de los fans. Sin embargo, el curso de su relación a veces se vio sacudido por acontecimientos y revelaciones inesperadas. Por este motivo, muchas personas se preguntan si la pareja está preparada para una segunda oportunidad. Si bien muchas personas examinaron en profundidad la relación de Ande y Kerem, comenzaron a pensar en lo que significa una segunda oportunidad y qué lugar ocupa en su relación. Ande Ercel habló sobre varios aspectos de su relación y cuestionó esta situación en sus declaraciones pasadas. Kerem Bursin, por su parte, presentó muchas opiniones sobre la importancia del amor y la lealtad. El dúo también dejó las puertas abiertas sobre qué camino seguirían después de las dificultades que vivieron. En conclusión, la situación de Ande y Kerem refleja no sólo la relación entre las dos celebridades, sino también las experiencias de amor, ruptura y reencuentro que todos atraviesan. Los fanáticos se preguntan si los dos se unirán en el futuro y están siguiendo los desarrollos de este proceso. En los próximos episodios analizaremos en profundidad las relaciones pasadas de Ande y Kerem, el significado de una segunda oportunidad, las opiniones de los medios y los fanáticos, los estados emocionales de la pareja y las posibilidades futuras. Este vídeo brinda la oportunidad de comprender no sólo la relación de Ande y Kerem, sino también la importancia de las segundas oportunidades en las relaciones en general. La relación de Ande y Kerem comenzó en 2020 en la serie de televisión, Senkalkab. Su amor mutuo en pantalla tocó la fibra sensible de la audiencia. Además del guión de la serie, las actuaciones de Ande y Kerem permitieron a la pareja reunirse en la vida real. Sin embargo, toda buena historia tiene sus dificultades, y la relación de Ande y Kerem no estuvo exenta de esta situación. El dúo fue seguido constantemente por sus fanáticos mientras se transmitía la serie y con frecuencia compartían publicaciones en las redes sociales. Estas publicaciones parecían mostrar cuán sólida era su relación. Sin embargo, con el tiempo todo salió mal. Su relación generó diversas controversias y especulaciones, bajo una intensa presión de los medios y los fanáticos. Las relaciones pasadas de Kerem fueron un tema al que Ande prestó especial atención. Esta situación provocó tensiones entre ambos de vez en cuando. Si bien los medios cubrieron tales discusiones en sus titulares, también tendieron a intervenir en las vidas privadas de Ande y Kerem. Esta presión llevó a Ande a cuestionar y reevaluar su relación con Kerem. Aunque su amor y compromiso mutuo es fuerte, los problemas del pasado y la influencia de los medios han complicado la relación de la pareja. Ande y Kerem intentaron superar las dificultades que vivieron en este proceso, pero de vez en cuando ambos prefirieron mantenerse alejados el uno del otro. Como resultado, la relación pasada de Ande y Kerem estuvo llena de momentos románticos y una lucha difícil. Estas fluctuaciones en su relación dejaron profundas cicatrices en ambas partes y crearon muchos signos de interrogación en las mentes de los fanáticos.